No me dejas hablar, no me dejas hablar Y aparte no es necesario No es necesario que te dejas hablar Porque tú entes ya está hablando también por vos Así que no, no, no Yo no lo voy a cambiar Cada vez que hablo Cada vez que hablo O me salta vos o me salta donde No me dejas expresar algo De la forma que opino Él opina de la forma que opina Y será que a vos te falta mucho entendimiento de gaming No me traté de estupido No me traté de estupido No seas estupido Chupame la pija Chupame la pija Bueno, cerrá el horto Cerrá el horto Cerrá el horto Cerrá el horto y no te confunda conmigo Te lo digo en serio Vos no me traté de estupido No seas boludo No seas boludo No te confunda conmigo No se calienta No, no, escuchame la pelota No te haces tú Yo no lo voy a dejar Porque No te confunda conmigo